hola qué tal amigos cómo les va espero que se encuentren bien pues primero que nada amigos los invito a que se suscriban al canal la cría del canario mx aquí estaremos subiendo más contenido acerca de lo que es la cría del canario amigos voy a hacer un vídeo corto y me han dejado una pregunta muy constantemente entonces le dije al suscriptor que mejor le hacía un vídeo para aclarar mejor sus dudas porque siento que es mejor si yo lo explico en vídeo que si se los escribo la pregunta es que porque mi canaria al principio cuando le puse el macho se dejó pisar y después de unos días ya no se dejó entonces a ver vamos a aclarar algo amigos aquí me da risa porque no todo es cuchiplanchar amigos ahora sí que las pajaritas también necesitan su descanso y no siempre el macho va a estar pisando y pisando a la hembra vale porque digo esto porque hay veces que nosotros los vemos y se están correteando y se ve que la hembra no se deja pisar pero esto no quiere decir que en el transcurso del día el macho no la haya pisado una o dos veces es ilógico que nosotros vamos a estar todo el día pegados a la jaula esperando a ver si el macho la pisa por lo general los machos pisan a la hembra cuando recién va saliendo el sol o sea amaneciendo con la primera luz es cuando empiezan a pisar y muy posiblemente el macho haya haya hecho eso y es por eso que nosotros no vemos después de que el macho pisa la hembra es cuestión de una semana más o menos para que ponga el primer huevo vale entonces no se desesperen amigos por ahí me han preguntado mucho eso también me comentaban que si es necesario sacar al macho para que después lo vuelvan a juntar y la hembra se deje pisar que para que agarre celo también me pusieron amigos la hembra si se dejó pisar es porque ya está en celo no hay necesidad de retirar el macho si tú retiras el macho lo único que vas a lograr es que los demás huevos que vaya a poner no sean fértiles porque porque se dice que bien una pisada basta para ahora sí que fertilizar todos los huevos pero esa pisada tiene que ser justo cuando la hembra va a poner de esta manera vamos a lograr que la gran mayoría de los huevos sean fértiles pero si a inicios la pisa y le retiras el macho puede ser que no la haya agarrado en buen momento y por lo tanto los huevos te van a salir infertiles o claros vale entonces se recomienda que el macho pise la mayor o el mayor número de veces a la hembra y así logramos una alta posibilidad de que todos los huevos si pones 5 sean fecundados vale pero si no recomiendo que saques el macho porque porque la hembra se dejó y ya está en celo no tiene caso que la saque sólo empeoras el problema entonces amigos hay paciencia esto es con calma y así tienen que ser las cosas vale un saludo a todos amigos que estén bien recuerden suscríbanse al canal y seguimos subiendo contenido bye